mis queridos amigos de nuevo con ustedes mi nombre es juan rivera aquí con los tutoriales de los viernes que ya últimamente estamos más acostumbrados pues bueno aquí en con este zonecito de nicandro castillo uno de esos clásicos de por allá no sé de qué fechas pero creo que son de los 60 una cosa así ese tipo de guapango ranchero por decirlo así se llama fiesta huasteca espero que sea de su agrado mis queridos amigos si les gusta mi trabajo denle manita arriba a los vídeos de esa manera ustedes me apoyan compartan los suscríbanse a mi canal y se los agradeceré mucho fiesta huasteca bueno el guapango estén do así que vamos a hacer un unos arcos medio rápidos la 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 ok hacia abajo va lento otra vez esa parte ligado si re y re hacia abajo sol 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 si re sol sol si la sol fa natural mi otra vez la siguiente frase hacia abajo ligado Esas serían las frases que siguen Son un ligado igual Do, Re, Mi Ok, va de nuevo Do, Re, Mi Do, Re, Mi Do, Re, Mi Do, Re, Mi Fa, Mi, Re Do, Re Si, Sol Fa, Mi, Re, Do, Re Si, Sol Otra vez Fa, Mi, Re, Do Re, Si, Sol Ok, pero creo que el arco es hacia arriba Ok Sería esto, para que quede el arco hacia abajo Re, Sol, Si, Re, Sol Fa, Mi, Re, Do Otra vez Re, Sol, Si, Re, Sol Fa, Mi, Re, Do Vamos hasta ahí Vamos a hacerlo todo, esa parte Esa sería una manera sencilla digamos de hacerlo Yo la segunda vuelta la hago un poquito doble digamos o más complicada Pero ustedes pueden repetir esta exactamente esta frase y con eso pues terminan la pieza Va otra vez, lento ¡Gracias! It's ahora ahí les va una versión un poquito más complicada según cómo se sientan hago algunas partes dobles bueno y también uso mucho o son otras dobles y lo pueden hacer entonces aquí yo uso estas notas dobles con do y la resi si y sol ok esas partes si pueden hacer las dobles pues es según como ustedes se sientan entonces sería si pueden hacer esas dobles pues sería entonces sería va de nuevo es un poco diferente pero prácticamente es lo mismo misma frase otra vez voy a repetir dos veces esta frase digamos que doble o segunda opción para ustedes y y y y y y y y y en mi forma de ver este para mí sería una parte sencilla y una parte doble digamos que más o menos es como la toque en el inicio no la voy a tocar una sencilla en una doble lento para ver si les gusta y si me pueden seguir vámonos ¡Gracias! Bueno, pues eso sería todo mis queridos amigos, vámonos rápido con el tip de hoy estaba pensando cuál ejercicio en realidad esto yo lo hacía mucho cuando estaba tratando de pues ganar agilidad para tocar los zones como el gusto y ese tipo de zones rápidos la leva y todo eso entonces para mí era muy importante la velocidad en aquel tiempo, ¿no? quería tocarlos rápido y bueno ya mucho más tarde también aprendí que pues las cosas lentas pues también tiene su chiste cuando se tocan con el corazón ahora sí que no, que se mete un feeling ahí, muy interesante también tiene su chiste todo eso, bueno pero esto es para ustedes mis queridos amigos para que agarren agilidad, a mí me funcionó no sé si técnicamente este ejercicio esté bien o qué cosa podría cambiársele yo en realidad lo empecé a hacer así de esta manera que les voy a decir nunca lo he visto en otro lado se me ocurrió a mí hacerlo de esta manera así que espero que les guste y va así no sé si me ocurrió a mí en fin este puede llegar a más rápido incluso cuando están un poco calientitos pero la clave es mis queridos amigos es tocar claro si no alcanzamos a llegar a estas velocidades pues bueno poco a poco hay que darle lo más rápido posible pero tratando de tocar lo más claro posible limpio pues y poco a poco no ir acelerando esa es la cosa ir acelerando poco a poco yo en realidad les aconsejo que lo hagan lento si lo van a empezar a hacer muy lento muy lento pero quise hacerlo como más o menos lo pueden llegar a ustedes a tocar ya después de buen tiempo practicándolo no entonces serían las notas sería ir quitando dedos si la sol fa la sol fa mi entonces sería primera vez se empieza en si se la otra vez en la en sol sucesivamente entonces sería esto si la sol fa la sol fa mi sol fa mi re fa mi re do mi re do si re do si la do si la sol fa si la sol fa en este caso ahorita está tocando fa natural pero no tomando en cuenta que estamos tocando en el tono de sol mayor entonces bueno como ustedes saben las notas hay que darlas en la escala no el fa sostenido entonces sería no natural fa sostenido el regreso es hacia arriba básicamente es lo mismo pero empezando con el arco hacia arriba y cada vez vamos a ir ascendiendo una nota no pero es decir empezamos con el sol la si do la si do re si do re mi do 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 re mi fa etc 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 entonces nos va a quedar hacia abajo para empezar de nuevo recuerdan ese es el chiste de que no descansemos o sea al principio yo sé que como hay que aprendernos las notas y una vez que el cerebro ya tenga toda esa información entonces si se puede uno enfocar digamos en la velocidad un poquito cada vez poco a poquito subir la velocidad como les digo sin perder la claridad de las notas una vez que toquen sucio es mejor empezar de nuevo ok como castigo pónganse ese castigo dar no usar el cuarto dedo está está bien solamente obviamente con la primera cuerda de mí pero yo recomiendo eso no usarlo bueno salvo la primera vez porque también ayuda mucho en el arqueo no entonces esa cuestión a este ayuda muchísimo para tocar ciertas cosas más complicadas y también cuando estamos hacia arriba ese juego de arco pues es muy importante pienso yo ahorita me salió sucio ahorita me salió sucio ven entonces hay que empezar más lento se les va a complicar más la regreso no no traté de tocar lo más rápido que yo lo puedo tocar francamente a veces siento que lo toco un poco más claro a esta velocidad pero bueno poco a poco no lo hago por presunción y mucho menos como les digo mi filosofía es que siempre hay muchísima gente que toca mejor que uno y mucha gente que obviamente toca atrás de uno y va aprendiendo no entonces ese juego como de que yo soy el campeón pues tampoco nunca ha sido mi filosofía entonces yo lo toqué así para que viera para que vean los resultados ya de tocarlo varias veces pero sí a digamos que esa fue mi máxima velocidad cuando menos en esta ocasión pero hay que tocarlo más lento en fin este yo lo hacía más de regreso porque es la parte más difícil en mi opinión y bastantito no porque va a los arcos quedan como al revés de repente no y ya es es más fácil sacarlo que les puedo decir sobre de esto si lo pueden hacer varias vueltas pues que bien no pero yo por ejemplo yo me acuerdo que lo hacía más rápido de ida y ya de regreso lo hacía un poquito más lento porque pues obviamente iba como que a un paso atrás no no sé si me explico pero si el regreso siempre lo hacía un poquito más lento o me quedaba solamente haciendo regresos así por bastante tiempo les va a doler un poco la mano como les digo la muñeca porque hay que ser muy y háganlo trátenlo de hacer de esta parte muy importante por cierto la parte de arriba no esta porque va a ser demasiado complicado entonces trátenlo de hacer de la tercera cuarta cuarto del arco y pues bueno eso sería todo el ejercicio mis queridos amigos espero que les guste y que lo practiquen si lo pueden hacer diario por una temporadita van a ver resultados obviamente dediquenle unos cuantos minutos no tanto tiempo haciendo este ejercicio lo pueden alternar con los otros ejercicios pero si este ejercicio funciona eh a mi me ha funcionado creo yo no sé como les digo y espero que ustedes también aquí nos vemos en la siguiente ocasión es una mujer bonita